Este vídeo es la prueba de que los delfines son más inteligentes que los humanos. Observa atentamente. Primero el delfín escupe una burbuja de aire, pero luego vuelve al aire. Pero todo está calculado, porque después deja a todos literalmente boquiabiertos. Poniendo su pico dentro de la burbuja, acelerará la burbuja. Luego con un pequeño cabezazo, la hace girar. Es increíble, pero observen. Con su pico separa la burbuja en dos partes. ¡Magnífico!